¡Ay, Dios mío! Este programa, ahora sí, lo que estamos hablando, los intermedios comerciales, hoy sí no se puede hablar. Usualmente decimos, prohibido callarse y decimos todo. Hoy, lo que se está hablando, hay salido una foto por ahí que tiene historia. Estamos hablando... ¿Qué foto? María Julia, ya vamos a la contar. María Julia, ya vamos a la contar. ¿Qué foto, Dios mío? Cómo tiene historia esa foto. Hablábamos de ella por la mañana. Mi querido Camilo, usted no sabe nada de la foto. ¿Tú vas a decir el nombre? No, yo no voy a decir el nombre. ¿Tú estás abuelito como ciento de invitados que tú traes que dicen todas las cosas? No, yo no voy a decir el nombre. Él está hablando de la foto. Fíjate Castro, que sabe bien. Claro, claro, claro. Camilo sí no sabe nada de esta foto. Camilo no había llegado aquí a Miami todavía. No, yo soy nuevo. Yo soy nuevo en el negocio. Pero lo que sí podemos decir es que la mejor forma de conocer de qué se habla es sintonizando la 10.20 y la 10.40 de 6 a 9 de la mañana y luego prohibido callarse por MiraTV en el canal 18 de Comcast. Ahí es donde se conoce la información. Información que también trató por todas las formas de sacar a Stephen Colbert a el señor Paul Ryan y no hubo forma porque la entrevista no quedó ahí. Stephen, I have said this repeatedly. The nomination should go to someone who actually campaigned for it. For me, that door is closed. Got it. But is the door locked? It is bolted shut. I see. Is there a key under the mat by any chance? No, there's not. And before you ask, there isn't one of those little windows on the door you can punch through and turn the handle like a burglar in those home security ads. Got it. Okay, I apologize. Maybe door was a bad metaphor. Has the ship sailed? Yes, it has sailed. Okay. And was that ship, the SS, yes, on its way to nomination harbor? No. It was the HMS not gonna happen on a one-way voyage to how could I be any clearer? No, no, no. No, no, no. Yo no estaba en el programa. No, no. Yo arreo la, básicamente yo arreo la. Me encantaría verte a ti con Paul Ryan sentado igualito que esto a preguntarle. Y usted vino especialmente para decirle a Mike Fernández, uno de los individuos que más contribuye al Partido Republicano, vino nada más que decirle, no, yo no estoy contigo en levantar el embargo. Tú conoces a Paul Ryan. No, y Mike Fernández ya abiertamente ha ido a Cuba, está buscando negocio en Cuba, así que vaya que, y los republicanos fuera del sur de la Florida, en su mayoría, tampoco, muchos no están a favor de mantener el embargo. Pero si no, él fue el único congresista que estaba en esa reunión. No, yo arreo la dijo aquí en este programa, y ahora está hablando en serio, de que había un congresista que después se identificó como Carlos Curbelo, que estaba en esa reunión. Pero Carlos Curbelo no estaba discutiendo el embargo, estaba discutiendo los beneficios a los exiliados de que se que había mojado. Exactamente, todo el mundo estaba discutiendo lo que era el embargo, Carlos dice que él no fue allí a discutir el embargo, que fue a discutir otras cosas, ¿no? Y Paul Ryan ha votado tres veces, siendo congresista, para levantar el embargo. Y tengo entendido que parte del compromiso de ciertos congresistas locales de votar por él para que fuera Speaker, era que él cambiara su postura. Mario Díaz-Balart. Bueno, yo no sé por qué. No, no, Mario Díaz-Balart no solamente eso, y podemos hablarlo porque me parece que es importante, ¿no? Mario Díaz-Balart hizo ese compromiso de que él tenía que cambiar su postura en el embargo, pero no solamente ahí. ¿Pero es por este año nada más o en el próximo congreso también? No, es lo que no se sabe, pero también él cambió su posición cuando se postuló para vicepresidente, y el acuerdo fue con los tres, en ese momento estaba de congresista Mario, estaba de congresista David y estaba de congresista Ileana, y el compromiso fue ayudarlo. Porque me acuerdo, yo hice un evento en el Versailles, que él fue vestido de guayabera y todo. Exactamente, pero yo sí creo que en este momento, como acaba de decir Emiliano, la pregunta no es si se va, y nos hemos ido un poco de tema, no es si se va a quitar el embargo, sino cuándo se va a quitar. Y una de las cosas que dijo Arriola, que un congresista del sur de la Florida aquí los estaba ayudando a ellos a conseguir votos republicanos en otras partes, pero que no podía salir públicamente a hablar en contra del embargo. Eso lo dijo en el programa, yo a Arriola también, y aún no se puede terminar imaginando quién puede ser ese congresista. Hay que ver el programa tú mismo mañana. Exactamente, sí, Joe viene mañana. Este programa que mañana hay que ver. Yo voy a preguntarle a Joe nuevamente sobre ese tema, porque me parece que es un tema interesante, ¿no? Pero regresemos al tema que nos ocupa y ese, qué es lo que va a pasar. Si no es Paul Ryan, y yo creo que ya Paul Ryan ya lo ha negado de manera categórica, pero hay mucha gente que dicen que esto se puede trabar y que pueden terminar negándole a tanto a Trump como a Cruz la nominación si llega a una tercera vuelta. A mí, a mi juicio esto, a esta estrategia están apostando mucha gente importante dentro del Partido Republicano, independientemente de las consecuencias. Mira, Roberto, mira si lo tienes claro tú, hoy tuve como siete llamadas de personas diciéndome que los rumores son que de que Marco Rubio está tratando de intentar de ver si él se puede presentar como el candidato unificatorio. Hay tres mil personas que están pidiendo que él sea el candidato. Así es, y también yo creo que la persona más lógica, si no es o Donald Trump o el mismo Ted Cruz, porque Casey tampoco, no creo que en estas alturas lo debemos ver como candidato en serio, es el mismo Mitt Romney. Mitt Romney, la persona que fue el último nominado del Partido Republicano, que muchos republicanos piensan que perdió una contienda y que debía haber ganado. Yo creo que es la única persona que podía unificar, y no creo que lo unificaría, pero la única persona que tiene algo de razonamiento de por qué él debe ser el candidato, porque él por lo menos fue votado por el pueblo republicano. Sabemos que John McCain no está en eso en estos momentos y George W. Bush no puede. Así que no veo otro candidato republicano que puede tener una razón legítima por ser el candidato, que no sea Trump o Cruz. Tiene que ser, yo sé de la opinión que tiene que ser Trump o Cruz. Tiene que volver al año 1876 en una convención cuando no había primarias, donde un señor que no era James Garfield, que no era ni candidato a la presidencia, sacó dos votos en la primera votación. Habían tres candidatos que sí eran, entre ellos Ulysses S. Grant, que volvía a la presidencia. Y en la boleta 50 o 100 de la convención sale James Garfield, que a la larga no le fue bien porque lo asesinaron. Pero él tiene que ir a ese año, tiene que ir 140 años atrás para buscar una situación como esta, donde sacaron a una persona que no era candidato en una convención. El mayor problema que van a tener es con la televisión ahí 24 horas, con los twitters, con la gente. Eso va a ser desastroso si no llegan a un acuerdo ante ellos. Pero ese acuerdo viene hoy. ¿Y sabes dónde están todos los candidatos republicanos? En Hollywood, Florida. En Hollywood, Florida, aquí en nuestro patio, en el sur de la Florida. Trump mandó como cuatro abogados para esa reunión. Cuatro abogados y toda la gente de confianza de verdad. Y yo sé, te lo puedo decir garantizado, que ahí está Paul Manafort, que está manejando la campaña. Está Roger Stone, que es el hombre que está detrás de todo el escenario de lo que está pasando en el mundo de Trump. Y está Ted Cruz en persona ahí en estos momentos porque dicen que no es necesariamente en las reuniones oficiales donde se están rehaciendo las reglas. Se están haciendo en los bares del hotel, en los restaurantes que están alrededor, donde se están todos reuniéndose en secreto para determinar qué es lo que van a hacer. Y como hoy dijo Rand Paul, el candidato a la presidencia, dijo hoy que esto todavía no se ha escrito, que las reglas se están por hacer todavía. Bueno, que las reglas se van a escribir el día antes de la convención. Y yo no estoy tan de acuerdo contigo en que básicamente el partido, lo que es los poderes fácticos del Partido Republicano, quieran entregarle la nominación a Trump si está a 40 o 50. Hace dos días estuvo aquí Nelson Díaz con nosotros, que es el presidente del Partido Republicano, que ha estado reunido, me imagino, y quizás esté ahí también, que dijo si no llega a los 1.237 no le vamos a dar la nominación. Él lo dijo. Básicamente tiene que llegar a los 1.237. Pero tiene que ser, pero no pueden sacar un Paul Ryan que dijo que no, o otro candidato que no está participando en las primarias en este momento. Tiene que ser o Trump o Ted Cruz. Inclusive Kasich, porque Kasich ganó su propietario. ¿Pero por qué no Romney? ¿Pero por qué no Romney, como dice Fernando? Pero Romney, yo no soy partidario de Trump, pero a la misma vez reconozco que Romney la última elección la perdió y no fue un candidato, a la larga fue un candidato débil, un candidato que en este momento, como está la cosa y como está el electorado, inclusive va a ser peor que la última vez. Mira, te voy a decir la persona que ganaría hoy el candidato de compromiso si no es Donald Trump y es Ivanka Trump, que es buenísima. ¿Tú la has visto ahí? Se presenta muy bien, habla sumamente bien. ¿Es demócrata? No, es independiente. Independiente. Ajá. Ella era demócrata y no pudo votar por el padre. Independiente. Y después ahora se hicieron independiente, pero siempre ha votado demócrata ella y los hermanos. ¿Cuándo ya se sabe lo de, o sea, para el Partido Demócrata, porque lo que señalaba Emiliano, y me parece que vale la pena resaltarlo también, esto no ha terminado. Y no ha terminado porque Sanders puede terminar dañando de una, irreparablemente, y quiero subrayar la palabra, irreparablemente a Hillary si la sigue atacando de la manera que la está atacando. Yo estuve hablando hoy con personas de la campaña y lo mismo que te expresé, se lo han expresado, se han expresado dentro de lo que es la estructura de la campaña. Número uno, que él, si va a continuar, porque quiere llegar a la convención, que yo no creo que llegue, yo creo que ella, cuando ella llegue a Puerto Rico, Puerto Rico le va a dar ya el triunfo total a ella, con lo que él quiera pelear. Pero si él llega a la convención y quiere formar un problema, él se destruye políticamente, se destruye, porque ya le están preguntando, es la próxima vez que tú corras en Bermón para senador, ¿vas a postularte como independiente o como demócrata? Quiero compartir con ustedes algo que no tiene nada que ver con la política, pero sí tiene que ver precisamente con nuestras raíces. Camilo, ya lo tienes listo, es básicamente ayer hubo una presentación preciosa de uno de nuestros mejores intérpretes, de Sandoval, y lo hizo, y quiero compartir con ustedes, porque hubo un momento bastante emocionante. Camilo, estás ahí ya, ya lo tenemos listo. Sí, Roberto, fue precisamente en el Late Show con Stephen Colbert nuevamente, un invitado musical muy especial de raíces cubanas, y dejemos que el sonido hable por sí mismo. John, I understand that you have a special guest with the band tonight. Who's joining us? Oh, we got the legendary trumpeter Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. Arturo, welcome. Thank you so much. It's an honor. It's an honor to have you. Thank you very much, sir. I appreciate it. I'm a huge fan. Are you? Oh, yeah, I'm a huge fan. And I'm also, I play a little, I play a little trumpet myself. I saw your video doing that. But you never put that trumpet in your mouth. That was, I said, what's that? I play mouth trumpet. I don't play real trumpet. I play mouth trumpet. I make trumpet sounds with my mouth. That's right. Yeah? Yeah. Give me a little taste, give me a little taste. I can match anything you do. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! Es genial, y además es que realmente los dos son geniales, ¿no? Hablando de música, hoy hicieron una pieza en CNN a Reigns Privus, el presidente, y lo están haciéndole para que vean la buena gente que es y toda esta cosa. Toca un piano, pero fuera de serie, un piano fuera de serie. Así que se puede dedicar a pianista, si Trump es el candidato, porque lo va a votar. Porque lo va a votar. Regresamos aquí en Prohibido Callarse, solamente unos segundos. ¡Gracias!